Hoy hemos recibido muchísimos paquetitos Así que vamos a empezar a abrirlos Miren, este está grande Dice que lo mandó para Orlando Zoraida Sandoval Vamos a ver qué nos mandó Es para Orlando A ver qué es Yo voy a romper Yo pienso que es algo para la cama ¿Con qué? Ay, sí ¿Sí? Ay, tengo almohada ¿Dónde crees? Yo pensaba que era como una sobrecama Ay, son almohada Oh, dice mira Para Britney con mucho amor Zoraida, ¿viene? Una almohadita A ver qué más hay aquí Hay algo más Ay, mira, esto dice para papá ¿Cómo dice? Para papá Para los papás Es que está rota la parte de esa Ay, qué rico Mira, este es para Britney Para Britney Esto es una funda Esta es una fundita de almohada Es que está No, es como un cojín Qué bien Ay, mira papi Qué suavecito está Ay, miren qué rico Voy, voy, voy Esta es la funda Rapidito Esto dice Hola familia Nos tomamos el atrevimiento De poder mandarles un par de almohadas decorativas Y espero les guste Las hicimos con mucho cariño Mi amor Somos un negocio online Este es un negocio familiar Mi familia y yo nos encanta ver sus videos Son una familia muy divertida Espero lo disfruten Este es pequeño detalle De parte de Sordidas Pilos Ay, muchísimas gracias Muchas gracias Está bien bonito No, pero vamos a ver cómo le queda Esta es la funda Esta debe ser la funda de esas Ay, qué linda está Mirá Este es el cuero, mirá Como de cuero Me encantó Y negro Me encantó Ay, mira Con sus inversiones A ver Ay, qué linda está Muchas gracias Gracias, gracias Bueno, abrimos esto Para que no nos cueste ¿Verdad? Pero no hemos visto Qué es lo que hay adentro Voy a empezar yo Mira Este nos lo mandó Este de aquí De Omaha De aquí De Mari Fruit A vegetales Aquí, mira Y mira Y es salvadoreño Mira Porque Es salvadoreña Porque tiene la bandera El Salvador En la derecha ¿Qué nos mandó? Dos mandó Los manguitos Ay, qué rico Mira Es algo como de semillas Mira Para ser choco a banano Qué rico Gracias, de verdad Esta es una mezcla De especies pretostadas Algo así Y yo voy a comerme Estos sorbetos Los sorbetos ¿Y qué más es esto? Ay, miren Esto que nos muestra Del alboroto Sí, mira Este es el que les mandaron La vez pasada Sí, sí Pero del chiquitico Hoy nos vamos a alborotar Este es grande Gracias, gracias, mi amor Y yo voy a hacer Los chocobananos ¿Verdad? A ver tú, mi amor ¿Qué te dieron por acá? Oh, espérame A ver Aquí Este no sé quién lo mandó Gracias, Mari Muchísimas gracias Dice Daisy Design your life Oh, design your life Diseña tu vida Es decir, se llama así Parece que es un negocio también Y se llama Patrice Saldana Saldana Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver qué manda estas hipotas O este es papel Ten cuidado Papel A ver qué más Cuidado, cuidado Papel Oh, es algo como de cristal Sí Ya Ya está A ver, abre A ver A ver A ver A ver Abrelo con cuidado Ya lo medio Lo abrimos aquí ¿Sabe qué es? Suave, suave ¿Cómo? Aquí tengo la tarjetita Mira ¿Qué será? Son como una ramita de algo Sí, va papi suave Sí, como unos árboles Es que bonito Es una decoración Mira Es algo como de decoración Oh Ay, mira Ay, mira qué bonito está Pero esto se le quita Esto se le quita No, eso creo que se le quita No, esto se le quita Se le quita Qué hermoso Ay, miren qué bonito está Es una ramita Con sus florecitas Y su jardincita Así, miren Bien bonito Y de hecho Es como madera Se lo voy a poner Al lado de mi cama Porque si no es por el tóxico Ay, muchas gracias De verdad Muchísimas gracias Gracias Para terminar Este lo mandó María No, este Lo mandó María Arroyo Y el tuyo Vale y gomita Vale y gomita Y pues este lo mandó Glamour By D Voy a empezar yo con el mío primero A ver Uy, qué lindo A ver Mírale, Eduardo Lando y Brini Mira Una, tres pulseritas Tres pulseritas Qué hermosa Y este, qué es Esto viene siendo como algo de De gomitas Mira Y una cartita Después las vamos a leer Ok Sí Estas son Ay, estas son gomitas Miren A ver Ay, yo quiero probar A ver Son como gomitas Ay, pero son de las que pican De las que pican Ay, enseña Miren Probaría una ahora mismo Pero tengo un pelado en la boca A ver, déjame brindar esto A ver Esa vamos a dejarla para descubrir Muchas gracias Muchas gracias Ay, mira qué bonito Ay Miren para maquillaje Miren A ver Ya me lo vi a imaginar Ay, qué bonito Un lápiz No, es como un lapicerito Con un Hello Kitty ¿Qué más hay? Ay, miren Una cadenita para los pies Con anillo y todo Ay, qué bonito Y miren Pellizquito No, te mandaron Yo creo que no tengo pelo La agendita Ay, qué bonito Miren Llaverito Mira brind Y también veo labial Qué lindo Muchas gracias De verdad Esto es un labial Este es un labial Y esto es algo Miren como de brillo Oh, es para el cuerpo Igual este Es para los labios Este, con una carita Y este viene encerrado Miren Te lo hago Sí Ese es para mí seguro A ver Ese es para mí No creo porque es para Dice brindar A ver Este es para mí Este es para Orlando Dice Miren A ver Este es una De estas sombras Ay, qué linda Viene Sombra Y viene con sus brillitos Con sus brillitos Para los labios Ay, qué bonito Gracias, gracias De verdad Muchas gracias Gracias de verdad Muchísimas gracias Y esta noche Voy a decir algo Esta noche voy a dormir Con almohadas nuevas No, está Miren Ya le pusimos la funda Ya le pusimos la funda Qué linda Con almohadas nuevas Y con la boca bien picosa Sí, todo bien Gracias, gracias Gracias, muchas gracias